¿Qué es un bono verde? Los bonos verdes son bonos de deuda tradicionales. Con una característica verde, la emisión de bonos es una forma en que las empresas, los bancos o los gobiernos recaudan dinero en forma de deuda. Un bono funciona como un préstamo entre emisores e inversionistas. El inversionista se compromete a dar al emisor una cierta cantidad de dinero por un periodo de tiempo específico. A cambio, el inversionista recibe pagos de intereses periódicos. Esto funciona igual con los bonos verdes. Sin embargo, todo el dinero recaudado debe utilizarse para financiar proyectos que tengan beneficios ambientales o climáticos positivos. Los bonos verdes, por ejemplo, se pueden utilizar para financiar mejoras en la infraestructura de transporte, la producción agrícola y proyectos de generación de energía renovable, entre otros. El mercado de bonos verdes ha experimentado un crecimiento espectacular en los últimos años, alcanzando más de 258 mil millones de dólares de emisión en 2019 solamente. Hoy, los gobiernos y las empresas reconocen que la transición a una economía verde beneficia tanto a los emisores como a los inversionistas. Para obtener más información sobre los beneficios de emitir e invertir en bonos verdes, visita www.climatebonds.net